Buenos días amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Esto es el director y como todos los días vamos a hablar sobre bolsa, inversión y todo este conglomerado de temas. Antes de nada te recuerdo que me puedes seguir en Instagram donde comparto lo que pienso sobre el mercado, que compro, que vendo, que acciones tengo en cartera, que pienso sobre X noticia, etc. Y oye, que es totalmente gratuito que me puedas seguir en Instagram, así que pues te recomiendo encarecidamente que lo hagas, arroba arnau barra baja nogues. Entonces, dicho esto, vamos a comenzar con el episodio de hoy. Quiero que sea un episodio cortito y es que hoy te quiero compartir cuál es para mí el mejor indicador, no indicador técnico a nivel de hacer trading ni nada, no, el mejor indicador, la mejor forma de saber si tu estrategia en bolsa está siendo rentable o si en efecto tu estrategia en bolsa está siendo buena. Bueno, ¿para qué necesitamos comprobar si nuestra estrategia en bolsa, ya sea que estemos operando a medio plazo, a largo plazo o haciendo swing trading o ambas a la vez, que es lo que hacemos en Boring Capital? ¿Cómo podemos verificar que nuestra estrategia en efecto es buena? Porque claro, tú puedes estar ganando una rentabilidad de, yo qué sé, un 2% a la semana por decir algo, que estás ganando dinero en efecto, pero oye, ¿cómo sé si eso está por encima de lo que se cabría esperar o por debajo? Bueno, pues en este episodio te voy a compartir al menos cuál es para mí la mejor forma de comprobar si tu estrategia está siendo bastante positiva. Antes de, nada, un pequeño apunte te hago, y es que voy a tratar de hacer un podcast y un vídeo durante todos los días, todos los días, de lunes a viernes de la semana. Voy a intentarlo, porque ahora pues viene el verano y la verdad es que me lo he propuesto, hacer este tipo, crear dos tipos de contenido cada día, aparte de, por supuesto, trabajar en Boring Capital, que es mi trabajo a tiempo completo, y, bueno, me apetece, me lo he propuesto a hacer y simplemente quería hacerlo público, pues por el tema de que así me entra más adrenalina. Dicho esto, vamos ya un poquito a hablar sobre cómo podemos comprobar que nuestra estrategia esté siendo positiva. Bueno, mucha gente lo que hace es decir, mira, se pone un objetivo, por ejemplo, un 3% a la semana. Si yo no hago más de un 3% a la semana, entonces nada, es mala mi estrategia. Pues no, la verdad es que no es la mejor forma de medirlo. Mira, la mejor forma de medir si tu estrategia es buena o es mala, es compararla con el desempeño de tu índice de referencia en ese mismo tiempo. Decimos que una estrategia es ganadora en bolsa cuando estás superando a su índice de referencia. Por ejemplo, si tú, vamos a poner la cartera de Warren Buffett, Bershka y Hathaway, el fondo de Warren Buffett, Bershka y Hathaway. Bershka y Hathaway tiene un retorno anual medio alrededor del 30%, es decir, ganan un 30% sobre el capital invertido cada año. Esto, si lo comparamos con su índice de referencia, que en este caso es el índice americano, el Standard & Poor's 500, el SP500, que hace alrededor de un 12% de media anual, podemos decir que la cartera de Bershka y Hathaway, es decir, Warren Buffett, tiene un rendimiento anual tres veces superior al SP500. Entonces, podemos concluir que la cartera de Warren Buffett, es decir, la estrategia de Warren Buffett, es tres veces mejor que la media. Si tu desempeño en la cartera, sí, el desempeño de tu estrategia funciona mejor que tu índice de referencia, si tú operas, por ejemplo, con tecnológicas, tienes que superar al Nasdaq, si operas con industriales, tienes que superar al SP500, perdón, al Dow30. Si operas con todo un poco, pues tienes que superar al SP500. Si tú superas a ese índice, entonces tu estrategia está siendo positiva. En cuantas más veces lo superes, es decir, pues lo superas si lo triplicas, oye, pues es muy bien, pero si lo quintuplicas, es decir, si haces cinco veces mejor desempeño con tu estrategia que lo que hace el índice, entonces, pues es evidentemente mejor estrategia. Creo que es la mejor forma de medirlo, porque de esta forma, si ocurre algún evento macroeconómico, por ejemplo, el 11S, o sea, ocurre un atentado terrorista, evidentemente tu cartera se va a sufrir, y no por ello significa que tu estrategia sea mala, sino porque ha habido un cisne negro o ha habido un acontecimiento que ha hecho dispararse a las bolsas. Por eso, si lo comparamos con el índice de referencia, al haber, en este caso, el 11S, pues también habrá caído el SP500. Entonces, podrás comparar tú, veo que sé, un menos 2% de tu cartera con el menos 3% que ha hecho el índice. Entonces, dices, mira, aún así, habiendo ocurrido esto, mi cartera ha seguido funcionando mejor. Yo creo que es una de las formas más positivas. Y aquí te viene otro truco, y es que si tú estás operando a largo plazo, entonces deberías comparar el retorno de tu cartera anual. Es decir, como hemos hecho el ejemplo antes de Warren Buffett, si tú ganas al año un 20% y el SP500 gana al año de media un 10%, estás duplicando la rentabilidad del SP500 y lo estás haciendo dos veces mejor. Eso es si tu estrategia es de Value Investing o vas a largo plazo. Pero si vas a corto plazo o vas haciendo Swing Trading o incluso Day Trading, Swing Trading es sobre todo lo que nosotros hacemos, pues mantener operaciones entre 5 y 15 días abiertas, pues debemos comparar nuestro desempeño de la cartera no de forma anual, sino de forma semanal o incluso de forma diaria. Esto es muy sencillo. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Ayer mismo nosotros cerramos nuestra cartera en un más 2,3%. Por su lado, el Nasdaq, que es el índice en el cual más nos referenciamos nosotros por nuestro peso en tecnológicas, cerró en más 1,6%. Es decir, tuvimos un desempeño superior a nuestro índice de referencia. Así que en el día de ayer nosotros funcionamos mejor. Pero también podemos hacer semanalmente. Y es que, por ejemplo, la semana pasada el Nasdaq cerró en un más 3,5% de su vida en esa semana. Mientras que nuestra cartera cerró en un más 6,9%. Lo cual fue duplicar el rendimiento de nuestro índice de referencia. Entonces, tenemos que tener en cuenta dos variables, como he dicho, a modo de síntesis. La primera es el índice de referencia, al cual nosotros estamos intentando batir. En este caso, el Nasdaq o el S&P 500. Y luego, la temporalidad en la que nosotros operamos. Si operamos a más largo plazo, pues debemos comparar las rentabilidades anualizadas, anuales. Pero, si operamos más a medio plazo o a corto plazo, pues deberemos comparar las rentabilidades diarias, mensuales o semanales del índice de referencia contra las rentabilidades de nuestra cartera. Esto es muy sencillo de ver. Si el broker que sea que tienes, puedes ver la rentabilidad que estás haciendo en ese día. El mismo broker te lo muestra y si no, puedes hacer una sencilla operación matemática. Este es un poco el episodio que te quería compartir hoy. Una pequeña píldora de conocimiento, se podría decir. Simplemente, nada, te quería enseñar un poquito cómo puedes validar una forma tangible de comprobar si tu operativa está siendo buena o no está siendo buena. Y así que ya sabemos que todo lo que puedes medir, lo puedes mejorar. Así que puedes ir también comparando si estás mejorando, si no. Si de repente incorporas un nuevo cambio, por ejemplo, si me ocurre ceñir más los stop loss, si estás consiguiendo mayores retornos, menores retornos, etcétera, puedes ir haciendo experimentos y poco a poco ir mejorando tu estrategia. Que al fin y al cabo es de lo que se trata, de ir mejorando, de ir creciendo poco a poco y pues por el camino ir haciendo dinero. Que al final yo creo que es de lo menos importante. O sea, en bolsa realmente al final el camino me gusta más que incluso el resultado. Pero bueno, ya son cosas mías que estoy un poco pinzado, ya sabéis. Un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio que será mañana. Venga, adiós.